¿Qué es Guillermina Paniagua? Bueno, estamos con Guillermina Paniagua, candidata de UPyD a la Alcaldía de Rincón de la Victoria. Guillermina es técnico de Empresa y Turismo, es graduada en Trabajo Social y milita en UPyD desde el año 2008. Nosotros es que hacemos un trabajo continuado, nosotros apenas tenemos recursos económicos. Me gustaría dar un dato que, por ejemplo, el partido a nivel nacional tiene tan solo 100.000 euros para cubrir todas las elecciones a las que concurrimos, tanto en el ámbito municipal como en las autonómicas donde nos presentamos. La mayoría del dinero que tiene nuestro partido, que es por las cuotas de afiliación de las personas, lo hemos destinado a hacer denuncias, cosa que la Fiscalía del Estado nos ha hecho en casos como banquias o las cajas de ahorro y no hemos gastado más de 265.000 euros en ese tipo de denuncias, que lo hemos tenido que restar de lo que es nuestro propio día a día, de lo que es el partido político. Faltarle, le faltan bastantes cosas al rincón de la victoria. Solamente que nosotros ya lo planteábamos en el año 2011 y ahora en el 2015, las arcas municipales están con un déficit y una deuda abismal. Estamos hablando de unos 85 millones aproximadamente. No sabemos al final, cuando se presenten las cuentas, cuánto será el montante de esa deuda municipal y entendemos que el ayuntamiento no puede asumir grandes infraestructuras. Con lo cual nosotros desde Unión Progreso y Democracia lo que sí apostamos es por mantener, cuidar y poner en valor lo que ya está, que en la mayoría de los casos sufre de abandono o simplemente no se le está dando una utilidad. Como ejemplo puedo poner el centro de salud de Toro de Benalbón, un edificio que costó más de 600.000 euros y lo tenemos cerrado desde el año 2011. Hemos estado con la plataforma para que se pudiera abrir el centro de salud. Hay un rifirrafe entre lo que son diferentes administraciones. Si ese edificio no se abre como centro de salud, habrá que darle un uso alternativo para evitar que se esté deteriorando estando cerrado. Como novedad estrella, que yo creo que no la va a llevar nadie en su programa porque es una verdadera medida de regeneración democrática, es pasar de las 12 concejalías que hay actualmente en el ayuntamiento, pasarlas a 5. Creemos que con 5 concejalías se puede sacar todo el trabajo del ayuntamiento y evitaría también lo que es un enorme coste a las arcas municipales. Y ese dinero se podría dedicar para hacer otras cosas. Pedimos austeridad a la gente con sus impuestos y tal. También la clase política tiene que dar ejemplo.